Policías tapatíos arrestaron con flagrancia a un ladrón cuando extraía herramientas y equipo de una obra en construcción en la colonia Mezquitán de Guadalajara. Durante su rondín de vigilancia alrededor de las 3 de la madrugada, a la distancia los elementos avistaron a un hombre pidiendo auxilio. Tras acercarse a este para averiguar lo que ocurría, el hombre se identificó como velador de un edificio en construcción y señaló a los oficiales que dentro de la edificación se encontraba una persona robando. Los efectivos se aproximaron al perímetro del edificio y notaron que la malla en una de sus esquinas se encontraba cortada. Los elementos esperaron a que el ladrón saliera por la angosta salida y los sorprendieron con una mochila que en su interior tenía el botín que consistía en diversas herramientas empleadas para la construcción. Acto seguido, el presunto delincuente forcejeó un poco con las autoridades, pero estos rápidamente lo neutralizaron y lo subieron a la patrulla en calidad de detenido. Así fue como estos policías tras el oportuno aviso lograron detener a este amante de lo ajeno a quien sorprendieron con las manos en la masa, por lo que a partir de entonces quien se identificó como Jorge Luis N. de 25 años fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna.